Sextagésima cuarta legislatura, Congreso del Estado de Guanajuato, la casa del diálogo. Continuamos aquí en el Senado con la diputada Cristina Márquez del CAN. Bueno, pues nos gustaría que por favor nos explicara, usted como diputada y su banca, ¿qué propuestas o iniciativas tienen ante la inseguridad? Que hoy en día es un tema súper relevante. Claro que sí, muchas gracias antes que nada por el espacio. Muy buen día a todos. Ayer precisamente el grupo parlamentario del PAN presentamos nuestra agenda legislativa para este periodo ordinario en el que por supuesto privilegiamos un asunto que es el de la seguridad. Estamos comprometidos para construir una sociedad mucho más armónica, mucho más tranquila, fortaleciendo las instituciones a través de leyes que les permitan ejecutar y ejercer sus funciones de una mejor manera en el beneficio de la sociedad. En ese sentido, tenemos en puerta tres iniciativas muy específicamente. Dos van a Código Penal, la otra a Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública. Esta última se refiere a que los municipios puedan destinar el 5% de su presupuesto de libre asignación, de lo que recaudan directamente los municipios, digamos, el 5% destinarlo para la homologación y la mejora de los salarios y sueldos de los elementos de la policía municipal. Esto tiene que ver también con incentivar el cumplimiento de este requisito para que puedan acceder además al fondo estatal que se ha creado desde el año pasado en el presupuesto para tener corporaciones mucho más fortalecidas, más capacitadas, más profesionales y por supuesto con mucho más cuidado de nuestros elementos en este aspecto de sus prestaciones, de la dignificación de su profesión. Y por otro lado tenemos los temas que inciden en el Código Penal, que es establecer como delito robo calificado cuando se ha cometido con motocicletas por el elemento de sorpresa y por la ventaja que llevan, pues llegan, se presentan, asaltan y se escapan. Entonces este tema es algo que tenemos que atender y cuidar por otro lado que cuando hay personas que por su profesión o su cargo, incluso servidores públicos, tienen bases de datos a su responsabilidad, bajo su resguardo, evitar que puedan compartir estas bases de datos con personas que no se dedican a cosas buenas y que lo único que hacen es generar un daño. Entonces en este sentido estaremos también estableciendo una agravante por compartir este tipo de información confidencial de la ciudadanía en general para propósitos ilícitos y que dañan a la sociedad. Esto es lo que tenemos en puerta en temas de seguridad, aunado por supuesto a una serie de iniciativas que esperemos sean próximas reformas que inciden en temas de salud, de educación, de desarrollo económico y turístico del Estado para seguirnos proyectando como una entidad destino, para seguir generando este desarrollo económico y poder seguir teniendo este crecimiento económico con el que se ha distinguido Guanajuato, para seguir generando, siendo conducto para la generación de empleos y la dignificación siempre de la vida de nuestras familias guanajuatenses. Pues claro que sí, estamos entendiendo. Y como segunda pregunta nos gustaría saber, respecto al préstamo que está solicitando el gobernador, ¿usted lo autorizaría? ¿Qué fines sobreguesen? Yo creo que es un tema que hay que atender con toda puntualidad, con mucha seriedad. Estamos hablando del endeudamiento del Estado. Sin embargo, primer punto, tenemos finanzas sanas. Segundo punto, está muy bien estudiada la propuesta por la que se está haciendo la solicitud de este endeudamiento con una proyección de cómo se estaría atendiendo el tema sin lastimar las finanzas del propio Estado, manteniendo siempre nuestro estándar. Y por otro lado, ¿para qué se va a destinar? Yo creo que aquí esa es la parte medular y pensar en la reactivación y en que el Estado, el crecimiento del Estado no se detenga, por supuesto es un tema que tenemos que apoyar. Claro. Ahora, sobre lo que quiere hacer el partido de Morena en eliminar los poderes aquí en el Estado de Guanajuato, ¿lo opina? ¿Está de acuerdo? No, por supuesto que no estoy de acuerdo. A mí me parece que esta es una de las tantas ocurrencias de Morena, carente de sustento jurídico, es una venganza política, esto es un tema político que definitivamente viene a querer molestar y a querer detener el crecimiento del que les platicaba hace un momento, que ha tenido Guanajuato. Bueno, pues aquí gobierna el PAN, no hay una coincidencia, entonces, con las intenciones de Morena, de que nos detengamos y de que no haya crecimiento y de que no se siga desarrollando el Estado. Yo creo que aquí más bien debería ser la tendencia a que todo el país fuéramos creciendo juntos y no a detener a los Estados donde no hay coincidencia, cortando el presupuesto y todo lo demás. Entonces, de ninguna manera apoyamos esa parte. Increíble, muchas gracias, fue todo un gusto. Gracias.